Esto que tenemos aquí es un pequeño ejemplo de todas las frutas que se producen aquí en la costa de Muñeca, lo que le ha valido el sobrenombre de Costa Tropical. ¿Qué podemos encontrar? Pues mango, aguacate, papaya, chirimoya... La cantidad de variedades es tremenda y la podemos comer así directamente o si no se puede elaborar de un montón de maneras distintas, como por ejemplo el de mango, mousse de chirimoya, culis de mango, semifrío de mango y sorbete también de mango. Vale, pues vamos a preparar unas gambas con mango que ya las hacemos aquí en este restaurante, utilizando el producto que ahora mismo es de temporada. Cuando el plato está casi terminado, es cuando le ha añadido el mango, porque el mango es un producto que como lo tenga mucho al fuego, se derrite. Y ahora vamos a probar alguna fruta tropical, como la pitaya y la guayaba roja y la blanca. Bueno, y además de todo eso, no podemos olvidarnos del pescado de la muñeca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!